Cerquita lo tiene Videla Lindo lugar, eh 0 a 0, primera etapa Holguín Holguín desde ahí le hizo gol a Boca Bueno, atención A ese mismo lugar la puso en el otro palo donde está el arquero Atención con el dato Palo derecho de arquero A ver si va el palo derecho de arquero, Holguín, 0 a 0 Desesperado Marqueta pidiéndole que se corra un poco más al medio el arquero Está muy jugado al otro palo Sí, está al otro palo y la barrera está un poco desordenada Va Holguín, va Holguín, va, le pegó ahí, atención, pegó en el palo Gol de Argentino Juniors Ahí le pegó, tenía razón Macaya Holguín como contraboca Argentinos 1, Racing de Córdoba 0 Una carrera formidable, campeón del mundo Pero en Argentinos Cerró, me parece, su trayectoria Con Copa Libertadores En un nivel superlativo Un defensor con todas las letras Jorge Mario Holguín Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos Buen día, disculpen la demora La verdad que me había puesto en la cabeza que era la noche Por eso Bueno, te llamamos si querés a la noche, no pasa nada Bueno, gracias por atender, Jorge No, por favor, un gusto Bueno, ahí el significante de este programa es el defensor Fútbol y defensores Y la primera pregunta es una asociación libre ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza cuando decimos defensores? Yo siempre tuve en la cabeza el jugar Permanentemente O sea, más allá del puesto Había que jugar Lamentablemente yo llegué en una etapa Donde todavía La mayoría de los técnicos Lo primero era defender No había forma de que los defensores jugaran Entonces Uno se tenía que adaptar Y bueno, costaba bastante Por lo menos a mí me costaba bastante Imaginen que Imagínense en que yo de pronto de Mar de Plata Ahí tuve que pasar De delantero que jugaba A defensor ¿Arrancaste? Mira Sí Lo hice porque, bueno Fue una Algo que pasó en un En un torneo Que se armaba en Mar de Plata Los veranos Y la mayoría de los equipos Eran Grupos que jugaban En determinados equipos Y ahí estaban los de Alvarado Mi hermano estaba jugando De la primera Y no me acuerdo Para quién jugaba Porque era para una ¿Qué sé yo? Un almacén Un comercial Un comercial, claro Un comercial Sí Y bueno, le faltaba uno Y yo jugaba La verdad Iba a jugar con mi hermano A todos lados Y a veces solo Y jugaba De lo que pudiera Hacerlo Porque normalmente Yo había Desde chico Había empezado a jugar Desde adelante Lo que pasa que, bueno Después De ese momento Que Me hacen jugar de cuatro Porque era lo que le faltaba Y estaba el técnico De la primera Cuando termina el partido Lo llama al muchacho Que Que Armaba los equipos Y le dice Le pregunta ¿Quién es? Dice Holguín El hermano de Holguín Ah, dice Bueno, voy a hablar con Holguín Fue a hablar con mi hermano Y le dijo Mi hermano No podía creer Porque mi hermano Estaba jugando La primera Y dice El lunes Cuando usted vaya A practicar Llevele a su hermano Así que, bueno Ahí empecé A jugar de cuatro ¿Qué edad tenías? Y ahí tenía Catorce, creo Pibito Muy chiquito Sí No, trece Perdón Trece Un nene Pará Y ahí ya te decían Jorge Ahí te decían Laucha ya Hugo Carly me dijo Mandale saludos al Laucha Sí, bueno Yo vivía en un barrio Donde todos Tenían un sobrenombre Mi hermano era Atero Mi otro hermano Era Chancho Después estaba El Oso Y era una cosa así Lo que sí Todos les gustaba el fútbol En un momento dado Mi viejo agarró Una casa De amigos de él De gente grande Y la transformó En un club Y Con una cancha Que hicimos Digo hicimos Porque íbamos todos A ayudar Para que esté en la cancha Y estaba el club ¿Y dónde era eso? ¿En qué barrio? Estábamos a dos cuadras De la cancha San Martín Ah De la vieja cancha Ya no está más Del estadio San Martín Del estadio San Martín ¿Y el club Cómo se llamaba? El club Esperanza El club Esperanza Y desde el club Esperanza Un día te suben a un auto Creo que fue Rogelio Roldán Que era el vicepresidente De Alvarado El amigo de Olmedo Este Suegro de Pablo Zavala Que tiene aquí la funeraria En la avenida Luro Él era vicepresidente Y creo que fue quien Te llevó a San Lorenzo ¿No? Ahí empezás a construir Tu carrera Ya de manera profesional Sí Yo la verdad Ahí le tengo que agradecer A Fallenza Porque era el que Trabajaba con los Los muchachos Los chicos Los inferiores Y bueno Él era un captador De De talentos Y Y de ahí Me llevaron a A jugar a Alvarado Porque yo jugaba en la calle Con esa edad Jugaba en la calle Bueno Sí Fue Fue Roldán Y encima La señora Era Mi última maestra Que estuve en primaria ¿De qué escuela? ¿A qué escuela ibas acá? De la En la escuela Cuatro De Cuirredón Creo que Mirá vos ¿Y por qué ¿Por qué viene tu familia Mar del Plata? Bueno Este Lamentablemente No le podés Preguntar Porque bueno No Fallecieron los dos Ellos Vivían en Dolores Y en un momento dado Mi viejo estaba trabajando En la cárcel De Dolores Este Se fueron a Mar del Plata Y ahí Bueno Mi papá Ya empezó a buscar Trabajo Y Mi hermana Más grande También Y después Mi hermano Que también Trabajó mucho En el diario El Atlántico Y bueno ¿Y tu papá ¿Qué hacía tu papá? Mi papá Terminó Siendo policía Ah Mirá vos Y Bueno Era El Policía Del Barrio ¿Y te vio jugar en primera? ¿Te vio triunfar? No No Él me Me vio jugando Cuando yo empecé a jugar En San Lorenzo En Inferiores ¿A qué edad llegaste a San Lorenzo? ¿Qué edad tenías cuando llegaste Al ciclón? Y tenía 14 Ah Claro Nada O sea Cuando yo Este Ese año que fui Con 13 Para cumplir 14 Y ahí empecé a jugar A mitad de año Mayo Este Ahí Ahí ya cumplí En mayo cumplí 14 años Y yo empecé a jugar En la primera De Alvarado Salimos segundo En el Me acuerdo que jugábamos En el Nacional Creo Detrás de San Lorenzo Nosotros no Perdón San Lorenzo jugaba De ahí de Mar de Plata Jugaba en el Nacional Y nosotros salimos Atrás de ese equipo Que se había armado Para jugar en el Nacional Y tenés buenos recuerdos ¿No? Yo me acuerdo Cuando se te hizo un homenaje En el Consejo de Liberante Estaba el viejo Sivechi Que lo marcaste como un referente ¿Puede ser? Sí Me gustaba verlo Porque jugaba muy bien Sí Ahí Dos veces Me Me hicieron Un homenaje Y esas cosas La verdad que Siempre Se acordaron No me puedo quejar Ni nada Por el estilo Al contrario Fue un lanzamiento Desde Mar de Plata Y que más Jorge Es más fácil ¿Jugar de zaguero O de lateral? Como lateral Fuiste campeón del mundo Pero después En argentinos también Y en otros equipos Jugabas en la saga Y lo hacías muy bien ¿Dónde te sentías más cómodo? Bueno Mirá Yo Cuando En el fútbol No sé si ustedes Tienen la edad Para acordarse En un momento dado Era tercera Reserva Y primera Cuando sacan La reserva Que yo estaba jugando En la reserva Porque la reserva Era Para que los Suplentes De la primera No se quedaran Sin jugar Normalmente Se quedaban Perdón Al revés Que no se quedaban Fuera del equipo Porque era El momento Que jugaban Once jugadores Nada más Claro Y tenían que conformarlo El grupo ese Con algunos Chicos De las divisiones Inferiores Y entre eso Estuve yo Un tiempo Hasta que sacaron Esa categoría O sea La reserva Y volví Volví Cuando sacan Volví Pero unos meses Nada más Y después Empezamos A jugar En primera En el 71 Que hubo Una Una huelga Importante Y ahí Empecé A jugar En primera Después Ya quedé En el grupo De primera Y jugaba Algunos partidos Estaba ahí Estaba esperando Siempre Para jugar Que ese año Fue buenísimo Porque ganamos Tres títulos O sea El de la tercera Que era Un equipo Bárbaro Y El grupo De la primera Que ganó Los dos campeonatos Nacional Y provincial Y cuando Perdón Sí, sí No, no Está bien ¿Y ahí Era zaguero O lateral? Y ahí Era un poco De todo Cuando volví De la reserva Me puso Duccini Y me empezó A poner De central Que la verdad Este A mí era El puesto Que más me gustaba Pero bueno Uno quería jugar Claro El tema es Te citan Y te dicen Juega acá Jugué de tres Jugué de cuatro De seis De dos Y de cinco De cinco Me Estaba jugando Cuando Me citaron Para ir a jugar A la selección Y Esto De la selección ¿Qué te pasa a vos Cuando Pasan los años Y vienen Los mundiales ¿Qué te pasa a vos Como persona En tu recuerdo En tu historia Porque todos Tenemos una vivencia En el mundial Pero imagino Que alguien Que ha participado Y que ha ganado Un mundial Lo vive Con otra Con otra Intensidad Eso Y la verdad Y la verdad Que sí Porque Uno se retrotrae Al tiempo Y Uno se siente Orgulloso De haber Representado Argentina De haberlo Hecho Muy bien De haber Consagrado Campeón Que lucharon Tanto Para Para hacerlo Siempre decían Que teníamos Si la verdad Teníamos Jugadores Como para Para armar Una buena selección Pero lamentablemente Nunca se le daba Y Si Ser el primer Equipo Bueno Es un gusto Un orgullo De De haber No solamente Participado Del trabajo Que hizo el flaco Sino El El haber Ganado Y haber sido Los primeros Vos sabés que Cuando Presentamos el tema Hablamos con Coco Capria Y De alguna manera Planteamos esto Que a los laterales Se le exige Mucho más A veces O se le piden Muchas cosas Que no se le pide Al zaguero El zaguero Es referencial Tiene ahí La voz de mando Y queremos saber Que te pedía El flaco Menotti A vos cuando jugabas De lateral Que tenías que hacer Como lateral Primero Defender Después atacar Las dos cosas Como era El discurso Que transmitía El flaco Menotti Con vos Mirá Te comento Como fue el tema Yo Cuando el Me empezó a poner La primera Semana Que estuve ahí Y fuimos A hacer fútbol A Canche El Buracán Y me pone De central Y de ahí No me saca más Hasta Fines del 77 Cuando se hizo Esos partidos Que fueron 12 partidos Que Más que nada Era para ver En qué nivel Estábamos nosotros Y bueno En un momento dado El flaco Fue después Del partido Con Alemania Que habíamos perdido 3 a 1 Y Y de ahí Este flaco Hizo algún cambio Estaba Pasarela Fuera Este Me saca a mí Ahí dejó A Killer Y después Pasarela En un momento dado Este Habían llamado No me puedo acordar Nunca El nombre Como era El de Que estaba jugando En Francia Ah el zaguero Si ya me voy a acordar Que fue el cuerpo técnico Con Bianchi Ya no vamos a acordar El apellido Si 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 Este El tema fue que En la semana que él vino Se accidenta la familia Y se tiene que ir Y bueno Ahí Este Lo cita A Galván Yo hablo con él Y le pregunto Porque Ahí le pregunto Si no me puede Volver a poner ahí Y no llame Claro Porque él había dicho De que no quería Que que viniera nadie De afuera O sea Lo que había armado Una selección de Argentina De los que estaban En En ese momento En Argentina Por eso había pedido A AFAC Que Tratara de De parar un poco La La ida Antes no había Tanto igual Este Jugadores afuera Como para Para hacer lo que hoy en día Se ha hecho Y este Y bueno Me dice no Yo quiero que juegue Me dice Pero Quiero que ponerlo De cuatro Le digo Bueno Eso depende De usted Le digo Yo no tengo problemas Usted sabe Que yo jugué De cuatro Y Y conozco El Cómo hacerlo Y todo eso Le digo Pero quiero que me vea Y Y ahí decide usted Bueno Hice dos Práticas Y bueno De ahí ya no me saco más Y después Bueno Y después te defendió Capa y espada ¿Te acordás? Que había Bueno Ya todo el mundo lo sabe Aquel que Fue parte De lo afectivo De aquella selección Que bueno Muchos pedían a Parnia Y el flaco Te sostuvo Y es más Te sostuvo Después Este Para llevarte al otro mundial ¿No? Que muestra de confianza De un entrenador Y vos pudiste Ser parte De un equipo campeón Del mundo Respondiéndole Al entrenador Que te había avalado En esa posición Sí Él En realidad Con la idea Futbolística Que tenía él Nosotros Había Algunos Unos cuantos Por no decir Algunos Todos Casi La verdad Estábamos todos Con él Por el Por el tema Lo seguíamos A muerte Por el tema De la idea Que tenía Futbolística ¿No? Era Algo Este Sacado Del futuro Porque siempre Le decía Ella hablaba De tiempo Y espacio Y todas esas cosas Que hoy en día Es normal Que se hable De eso Y bueno Y yo feliz Porque Siempre me dio La posibilidad De salir jugando De la manera Que tiene Les cuento Una anécdota Jugando con Perú Que le íbamos Ganando 3 a 0 Y este Y él habló De que parara Un poco Porque si no Le iban a echar Al técnico Que era Desconocido de él O amigo Que se yo Así que paren Un poco Este O sea Ya ahí Nosotros Teníamos Una superioridad Con Contra Los sudamericanos Salvo Brasil Se notaba Y bueno Nosotros Estábamos Felices Yo hago Una jugada Jugando de central Tiran un centro Y en vez de rechazarla Se la tiro Así como venía Se la tiro Por arriba A la cabeza Al que estaba Marcando Y salgo Jugando Por el otro lado Y cuando voy Al vestuario Me dice Dice Jorge Dice Discúlpeme Pero Dice Me va a matar Usted ¿Por qué? Dice Me quedó Acala Dice Y todavía No las puedo pasar Dice Pero la verdad Digo No, perdón Le digo La verdad Se me fue Estaba pensando En cómo hacía Para salir de ahí La idea No era tirarla Tirar al diablo Sino salir jugando No, no Estuvo fantástico Dice Lo único que me sorprendió El lugar Donde Donde lo hice Pero bueno Hoy se identifica Con este fútbol Y con una idea Futbolística Que es la de Menotti Ahora Te hago una pregunta Juega Argentina Holanda A la final ¿Qué te dice Menotti En la previa A vos? ¿Qué recordás de eso? Él siempre Me O sea Siempre le decía A Piliol O O a O a Galván O al Que tenga la pelota ahí Que trate de salir Por el lado mío Entonces Normalmente Siempre Los pases Venían para mi lado Y eso que Estábamos medio Como De los dos lados ¿No? No teníamos Porque el medio Campo Era gallego De contención Y después De Ardile Que Que jugaba Por cualquier lado Los otros Eran todos Delanteros Claro Porque ahí jugaba Bertoni Kempe Luque Ortiz Era un equipo Bastante Este Muy muy Pero Agresivo Para ir para arriba Y esa charla Previa A la final Del mundial ¿Fue más Táctica O más Motivacional? Más de Hablar De No No Fueron 15 minutos Pero de Motivacional Motivacional Sí 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 No Lo táctico Ya lo teníamos Claro Si no teníamos Esto Lo que siempre Hablábamos Con él Y le decíamos Ustedes ya Lo tienen Claro No le voy a repetir En la cancha Qué es lo que Tiene que hacer Porque ya Lo hicimos Bueno Nosotros tuvimos Seis meses Contando el mes Ese Que se jugó El mundial Todo encerrado Ahí En Mar del Plata Y Los aires Encerrados Acá tenemos Jorge Un mensaje Un saludo De un Ollente de lujo Que tenemos Que es el Cholociano Este Que te manda un abrazo Muy grande Que siempre está pendiente De lo que pasa Con la selección Del 78 El querido Cholo De Mar del Plata Que te habrá visto Mil millones de veces Y te habrá alentado También Muchas veces Igual Igual me quedé Me quedé honesto Porque digo Imagino esa imagen ¿No? Menotti En la previa del mundial ¿Y a qué apelaba Menotti Para motivarlos a ustedes? ¿Qué les dijo? No, no, no La motivación Ya estaba nuestra A ver Una de las cosas Que yo siempre le digo A los que me preguntan El tema Cómo estaban Motivados Ustedes Bueno Nosotros estábamos Motivados Desde siempre Porque la mayoría Era gente Que no había jugado Nunca un mundial Y Una cosa Que nos dijo El flaco Que nos preguntaba Cuando llegábamos Y a los que íbamos quedando ¿Cuál era la diferencia Que notábamos A los que Tuviéramos La oportunidad De ir a jugar A Europa En algún En algún momento Para ir a algunos Partidos En pleno ¿Cómo es? Cuando se para El fútbol De Europa Nosotros íbamos A jugar allá Era en verano Y todo eso Pero de todas maneras La diferencia Era Física Porque nosotros Técnicamente En esas giras Que hacíamos Este Jugábamos 30 minutos Y los pasamos Por arriba Pero Después nos quedábamos Mirándolos Pasaban Y pasaban Había Una preparación Física En todos los equipos De allá Que superaba Argentina Y después Bueno El trabajo Que se hizo Que fue fundamental Tener idea De qué vamos a jugar No ponerlo Simplemente En el puesto Y decirle Ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Porque era Lo cortito Que te decían Los técnicos Te daban la camiseta Y te decían Ustedes ya saben Había una idea Vos sabés Nombraste a Pasarela Decías Bueno En el 77 Daniel afuera Hoy le rendimos Un homenaje a Pasarela Porque nos parece Muy injusto Lo que le ha pasado Que lo destraten Que lo ningunen Que lo olviden Decime algo De Daniel ¿Por qué fue un monstruo Como jugador? Sí Porque él tenía Todas las condiciones A ver Cuando yo llego Él estaba afuera Estaba afuera Por una cuestión De que Nadie Después del 74 La mayoría La mayoría de los jugadores Que lo llamaban Para jugar En la selección No querían ir Priorizaban El tema De jugar En su equipo Y ellos Estando a River O los que estaban En Boca O los que estaban En equipos grandes Preferían jugar En su equipo Y no En la selección En ese momento Había cuatro jugadores Que era Filiol Pasarela Gallego No Gallego Creo que sí No Gallego Creo que no Todavía no estaba En River Era Alonso Y JJ Eran los cuatro Que estaban En la selección Y se fueron A jugar Con River Pasó el tiempo Y más o menos Casi un año Los vuelve a llamar Este A la selección Y el único Que va Es Pasarela Los otros tres No Y después Bueno A lo último Este Se junta Con Filiol Y con Alonso Y ahí hablaron Y se pusieron De acuerdo Y volvieron Otra vez Eso fue Lo último El último Los primeros meses De Del 78 Y después Termina Una carrera Superlativa Siendo referente De selección Lo que nosotros Tuvimos En tanto tiempo Porque Uno puede pasarle Que dando tanto tiempo Y en cualquier cosa Hasta en En una práctica De fútbol Uno puede Enojarse Y querer pelear Que se yo Nosotros no hubo Una pelea Para nada Nunca hubo Una pelea Al contrario Nunca nos quejamos De que Por qué Estamos afuera Nosotros Me incluyo En dos o tres muchachos Que estaban Las mujeres Embarazadas Y la veíamos Un rato Un día Y Nada más Hoy en día Si llegan a pedir De que De que se concentre Un mes Nada más No existe Ya no existe No existe Imposible Imposible Bueno Pero eso Eso nos Eso nos Fortificó A todos Porque todos Teníamos la cabeza Puesta En lo que Estábamos haciendo Y eso es lo que Se logró Por eso Él siempre No dudaba Nunca En que Que pudiéramos Dejar de hacer El trabajo Que él había Decido Él nunca Lo dudó Ni nada Simplemente Él recordaba Algunas cosas Cómo jugar El partido Y este Pero Cómo jugar Es una cosa Y la manera Lo que tiene En la cabeza Cada uno Y sabía Que no No se habían Olvidado Ninguno O sea Ya tenía Una idea Bien hecha Y Ahí quedó Quedó la idea Y seguimos jugando Pero bueno Y persiste en el tiempo Jorge Estamos cerrando el programa Queremos agradecerte Siempre es bueno Poder charlar Con un campeón del mundo Mal platece Sí bueno Nació en Dolores Pero Futbolísticamente Es de Alvarado Que la cuenten Como quieran Pero es de Alvarado Así que un hombre De Alvarado Campeón del mundo Siempre es bueno Escucharte Y tenerte presente Gracias Como siempre